Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. Con besos de tanque, tenemos en cuenta las de Darín, Ricardo, Pechela y Suárez. Así que sí, la verdad es que estoy muy contenta. Bien, tienen al Darín chiquitito que le es. Chiquitito pero efectivo, podríamos decir. Sí, no tan chiquitito. Bueno, nosotros solemos tener una especie de cuestionario. Primero nos vamos a presentar, Catria te saluda, muchas gracias por participar en sus títulos. Natalia, tenemos una especie de cuestionario. Es mínimo, es un ping-pong que le hacemos a las directores para saber un poco con quién estamos hablando. Canta con el ping-pong. Bien, ¿nombre completo? No. Se escucha un poco entrecortado. A ver, pará, pará. Ahí está bien. Ahí un poco mejor. A ver, esperen. Esperá, esperá que estoy caminando por la casa. ¿Ahí? Tranqui, estamos haciendo un programa. Está bien, está bien, sí, dale. Fenómeno. Ahí va, ¿se escucha? Sí, nombre completo no lo voy a decir. ¿Por qué no? Perfecto. Porque soy famosa por mi segundo nombre. Ya, digamos, así que prefiero ahora usar solo el primero. Pero bueno, hay muchas personas que lo saben, así que... ¿Cuál es el primero? No, el primero Natalia. ¿Y el segundo? Tengo uno segundo, por el cual fui muy conocida en el primario, en el secundario. ¿Y crees que te están escuchando ahora tus compañeros? Es muy probable. Bueno, les mandamos un saludo. Una conductora de otra radio que fue conmigo al colegio lo empezó a gritar por la radio cuando se enteró. ¿En serio? Sí, en serio. Así que esa pregunta pasó. Bien. ¿La edad de Natalia Meta? 39. 39. ¿El barrio donde fue criada? Mirá, yo en Olivos, en provincia. Está bien, lo dice como con vergüenza, está bien. Olivos... No, ¿a dónde vergüenza? Perfecto. Qué vergüenza, pará. No, lo dijo así como titulando. No, 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 no. Bien, bien, bien. Ninguna vergüenza, estaba tratando de... Porque después me mudé un poco más para Martín, estaba tratando de rememorar. Ahí va. Nací en Capital, pero después ya me mudé. Mirá. Creo que en Capital viví muy poquitito y después ya nos mudamos a Olivos. Natalia, no podés usar más de... O sea, no te podés escapar más de una pregunta porque ya te escapaste con tu... No me escapé. Sí. No contestó. La producción de Sin Subtítulos considera que se escapó. Bueno, bien. Continúo. A ver, vamos a ver cómo... La próxima es la más álgida de todas y es su relación con el peronismo. Yo soy súper peronista. Perfecto, que a ti me encanta. No, no tengo ningún problema en decirlo, pero porque por los valores que... Me parece que tiene valores muy importantes, ¿no? Digamos que todos podemos compartir. Eso no quiere decir que después políticamente vaya a votar al peronismo siempre, ni ninguna otra cosa. Le gustan los valores. O sea, usted no piensa que es un retraso en la conciencia del trabajador, como la gente de izquierda. No, no, no. No tengo ningún problema. Perfecto. Y yendo un poco más a lo que nos compete en este programa y en su labor, ¿película favorita? O género favorito, tal vez, un poco más abierta. Son mis dos películas favoritas. Y tenés una... Pero pará, siempre, viste que donde hay dos, hay tres. Entonces hay un trinomio interesante que... Tercera y tercera, no sé, pero ahora te diría sí que me... El departamento. Para el departamento, ¿cuál es? ¿The Rent? No. No, la de... Ay, con Jack Lemmon y... ¿Cómo se llama? Jack Lemmon sería Jack Limón. Sí. Y... ¿Cómo se llama? Sí. No, la que ganó... ¿Cómo se llama acá? Es una película que ganó el de los años... Shirley MacLaine. Shirley MacLaine. Es una censorista. Y... Jack Lemmon se enamora de ella. Y ella está... Y le ve... Bueno, pero ella está enamorada del jefe. Muy conocida. Bueno, ese sería el podio de... De Natalia. De Natalia, exactamente. Estoy tratando de decirles algo más de esa película. No, no, es que siempre a los directores les cuesta contestar esta pregunta. Porque los toman sorpresa y van cambiando de película a medida que van consumiendo cine. Bueno, esas tres me gustan mucho. Bueno. ¿Quiere continuar con la respuesta? Sí, llegando al final... ¿Estás bien? ¿Estás contesté? ¿Estás contestadísimo? La última es... ¿Sería el cine por qué? O sea, esto quiere decir... Yo te... ¿En qué momento dijiste? ¿Me parece que tengo ganas de hacer cine? O... No sé. ¿De repente te encontraste haciéndolo? O... No sé. ¿Te dijeron che, tenés ganas? Escribí un guión. Y cada vez que... Quería que alguien lo dirigiera. Y cada vez que me sentaba a hablar con alguien, terminaban diciéndome que lo dirigiera yo. Porque... ¿Pero el guión cómo lo escribiste? O sea, ¿de la nada? ¿A qué edad? ¿Más chica? ¿En la adolescencia? No, lo escribí hace... No, no. Ya venía haciendo... Me gustaba siempre... A mí me gustaba siempre mucho la literatura. Nada, no me sentía cómoda escribiendo narrativa. Entonces, empecé a escribir para la televisión, qué sé yo. Y... Y nada, y un día se me ocurrió una historia y la escribí primero para la televisión. Y nada, después se me ocurrió que podía funcionar mejor como un guión de cine. Y finalmente... Y empecé a buscar un director para el guión. Ajá. Y no encontraba, o los que encontraba no me... Me decían eso, me decían, no, hacelo vos. Y yo decía, no, pues yo no... No, no sé mucho de esto, no... Yo lo escribo. Yo lo hago pop. Claro. Y decía, sí, sí, animate, qué sé yo, me animé. ¿Y es esta película que se llama Muerte en Buenos Aires ese día? Sí, Muerte en Buenos Aires. Ah, perfecto. Y la primera pregunta, con respecto a la película, leímos algunas entrevistas que te hicieron, que vos dijiste que no sabrías explicar por qué. Y la pregunta es por qué, justamente, o sea, ya hay una negación. Pero cuando viste Secretos en la Montaña, estabas convencida de que se hubiese pasado en Argentina... Una historia entre dos policías. Claro. Y porque entre dos gauchos me parece que no tendrían ningún problema con la historia que yo cuento. Digamos, no quiero revelar más, pero después cuando la vea me parece que no sería un problema, no habría un conflicto si ocurriera entre dos gauchos. Le recordamos a la gente que el Secretos en la Montaña es Brokeback Mountain, que hace... La de Hedder Lecher, que se murió. Hedder Lecher, póstumo, no, fallecido. Sí. Y que hace en el Brokeback en la Montaña, básicamente. Sí. Se abrocha. Pero eso, ¿sabés qué? Me lo preguntaron y después lo repitieron en todas partes. Y la realidad es que eso fue lo primero que se me ocurrió. Después la historia tomó como un cariz totalmente distinto a lo que ocurre en esa película, digamos. Después se fue para totalmente otro lado. Pero ahí se fue, si tengo que decir, cuándo fue la primera vez que se me ocurrió hacer una historia entre dos policías, más que un policial, fue eso. Después el policial empezó a ganar lugar de una manera... No, hay una frase que al final no quedó, pero cada vez que el protagonista tenía un modus operandi como muy argentino, yo había pensado que tenía que tener un modus operandi así como específico para investigar, ¿no? Así como que los policías ingleses tienen uno y los yanquis tienen otro y los franceses tienen otro. Y entonces yo había pensado que él le preguntaba a la gente, ¿no? Entonces cada vez que se encontraba con alguien le preguntaba, ¿vos qué pensás? ¿Para vos quién fue? Y esa era la manera de investigar. Yo había pensado que... Te estábamos perdiendo... Se está yendo en el fade. Ahí va mejor. La concepción de la policía y el policial para esta película. Y el contexto, ¿cómo lo elegiste, digamos? Porque la película está situada en la década del 80, tiene como... Sí, me pareció que era el momento donde ideológicamente correspondía y además me pareció una buena forma de que la película pudiera ser más exótica, digamos, que era una buena excusa para que la película fuera más exótica, para que no fuera una película naturalista ni realista, ¿no? Que era algo que a mí no me interesaba mucho, tampoco me parecía una buena manera de contar esta historia porque es una historia muy... De alguna manera la que se cuenta. Muy, justo se cortó en el muy. Ah, ¿ahí me escuchás? Sí, pero... Pará, me quedo quieta, pará. Gracias. No, digo que es una historia muy dura y muy difícil y entonces yo pensé que tenía que ser contada de una forma, ¿no? Con cierto exotismo, con mucho glamour, con mucho humor, con mucha ironía, bueno, con todos los ingredientes. Y eso me di cuenta un poco por algunas respuestas que mucha gente se toma demasiado en serio la película y no es que no sea una película... No es que lo que ocurre no deba ser tomado seriamente, sino que, bueno, yo pensé que la mejor forma de que uno pudiera ver esa historia y disfrutarla era, digamos, envolverla en algo más lindo y menos serio, ¿no? Bien. Y estamos con Natalia Meta, ¿qué tal? Natalia Lirolay te saluda. ¿Cómo fue la elección de casting? Digamos, hiciste casting, pensaste en algunos actores mientras ibas armando el guión Yo quería que el papel de Chávez lo hiciera un actor argentino, vi a varios, tenía un favorito muy especial que finalmente no lo quiso hacer. Ah, lo tenés que decir, es parte del ping-pong. Julio Chávez. Fuerte. Y finalmente, bueno, digamos, por distintas razones los actores argentinos, o los que yo quería, no todos, por supuesto, pero muchos de los que a mí me interesaban no les cuadraba el personaje, que les parecía que el acto del personaje era muy complicado, que, bueno, digamos, no lo cerraba por alguna razón. Y, bueno, pues ya la búsqueda era bastante infructuosa. Un amigo me recomendó que llamara a Demián Bichy, el actor mexicano. Sí. Yo dudé mucho porque ya lo habían nominado al Oscar, hacía poquito, y bueno, es un actor que allá es muy popular, y trabaja mucho en Estados Unidos. Bueno, pero le escribí un mail, que me consiguió una amiga mía, Constanza Novik, que trabajó allá, y él a la semana me escribió un poco que le parecía que estaba bárbaro, el guión, y que quería ser personaje. Y, bueno, después fue muy difícil conseguir que conciliar las fechas, porque él estaba con una cantidad de trabajo impresionante. Pero, bueno, lo logramos. Lo logramos. Se conoció con el chino el primer día de rodaje, digamos, porque para ajustar todo fue dificilísimo, pero bueno. ¿Y el chino de Arín también lo tuviste en mente cuando hacías el personaje? No, el chino no. No, yo me costaba mucho encontrar ese personaje, porque tenía que ser alguien que fuera a representar a... No solo que fuera un buen actor, que fuera muy atractivo, sino que tenía que ser alguien que pudiera representar el deseo, digamos, ¿no? Un deseo, pero tan... Que alguien que pudiera, digamos, ser un objeto de deseo, ¿no? Como... Él hace el papel de la mujer fatal, ¿no? En un... del policial negro. Claro. Y es algo muy difícil para que lo haga un hombre, y además yo sabía que tenía que ser alguien que, digamos, que lo representara tan bien que uno ni siquiera se cuestionara si... Digamos, no hace falta ser homosexual para que te guste el chino de Arín. Claro. Ahí está. Porque el chino es como que... Para... Digamos, después, bueno, puede haber ido un debate en torno a eso, ¿no? Pero tiene como una emoción de belleza que se suman a las cualidades actorales y también a su forma de ser, ¿no? Porque para esa clase de papeles se transmite mucho, ¿no? Tiene como una candidez, una inocencia que te convencen, digamos, te seducen. Y era muy, muy, muy difícil. Y después, bueno, a mí ahora me gusta contar que tanto le preguntan a él sobre, digamos, cómo influyó en su carrera, que fuera el hijo de... De Darín. Que sea el hijo de Ricardo. Sí. Darín. A mí la primera vez que me lo proponen, me muestran unas fotos, qué sé yo, este es el hijo de Ricardo Darín, y yo ni siquiera, pero lo miré un segundo y seguí con la búsqueda y estaba muy avanzada con otro actor. Sí. Pero no estaba muy convencida y un amigo mío me dijo, che, ¿por qué no lo ves al chino Darín? Dije, no, ya me mostraron, no creo que sirva para el papel. Dice, conocelo personalmente. Y cuando lo conocí, nada, entró a mi oficina, me dijo hola, y me pareció perfecto para el papel. Qué fuerte todo, ¿no? Sí, no, lo cuento porque digo, la verdad es que en mi caso no incidió. Ahora tiene un... ganó popularidad, y eso nos ayuda a la película, pero en su momento, al contrario, también la gente del equipo, los productores, estaban en su momento un tanto preocupados porque tenían muy poca experiencia. Yo empecé con el proyecto hace mucho, hace más de cinco años, y él, bueno, ahora ya trabajó bastante, pero en ese momento tenía muy poca experiencia, el papel era un papel muy difícil, va, muy difícil, un papel complejo, ¿no?, protagónico, para mí casi más, por ahí, tanto o más difícil que el papel que interpreta Demian Bichir. Porque el chino interpreta, yendo un poco a lo que es el argumento de la película, es como que el que se mete a destrabar el crimen, ¿no? No quiero contar, no sé, parame si estoy contando el final. No, 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 sí, sí, exactamente. O sea, lo mandan... Y tiene que, y te tiene que, digamos, te tiene que desconcertar constantemente, ¿no? Más allá de que yo hice mucho esfuerzo para que desde el comienzo la sospecha cayera sobre varios personajes, ¿no?, incluido el chino. Pero, digamos, mi juego era que eso te desconcertara permanentemente, ¿no? Natalia... Digamos, por lo obvio o no, pero... Claro. ¿Cómo fue filmar esa escena con todos los caballos negros que están durante la vida? No son todos negros, hay algunos blancos, hay algunos... Tordillos. Pero, y fue complicado llegar a esa instancia. Después, en el momento, digamos, o sea, la filmación fue lo más fácil, ¿no? Lo más difícil fue... ¿Pero cómo les hizo un caballo, no? Bueno, ahora anda por acá. No, después lograrlo... Bueno, por eso te digo, la preparación de eso fue lo difícil. Primero le encontré un lugar donde filmarlo, llevar a los caballos, hacerla... Esa escena la filmamos, o sea, es tal como se ve, ¿no? Claro. Porque, bueno, yo no me quería arriesgar a hacer ningún truco y que me saliera mal, ¿no? Por mi inexperiencia, sobre todo. Y nada, a ver, se cercó un área enorme y al final del camino había comida para los caballos. Y además, bueno, tenían unos guías, ¿no? Había un tipo adelante, un jinete, que más o menos los guiaba. Pero los caballos cuando los sueltas hacen más o menos eso, ¿eh? Van para adelante. Y en general, sí. Y si nos pesan los otros y nos ponés comida adelante también, ¿no? Bueno. Con 30 mangos, capaz, que corremos también. Che, Natalia, ¿y cómo fue la residencia de la gente cuando decías que fue bien? Las salas de la película... ¿Cuántas salas tiene? ¿Cuántas salas tiene? Un número importante. Tiene 114 salas. Es una mal evocada para el ser. Hay tú aquí en Riffs. Claro, es un montón. No, no se crean, ¿eh? ¿Cuál es la postura? Esta pregunta es tremenda. ¿Cuál es la postura? Porque me dio la película ante... Frente a la diversidad sexual y cultural que plantea la película. ¿Cuál es mi postura? No, de la película. Vos quisiste mostrar porque el entorno, digamos, es como el mundillo gay de los 80. Sí. El destape, justamente, post dictadura, democrático, el rock nacional y toda esta cuestión de destape, tanto cultural como de diversidad sexual, ¿no? Sí. Que la película muestra. ¿Cuál es la postura de la película o cuál es tal vez el mensaje con respecto a ese temático? A mí me parece que es un cuestionamiento sobre las convenciones, ¿no? Exacto. Porque, ¿no? A ver, sobre no encasillar a nadie en, qué sé yo, ¿no? En un lugar en la sociedad, en una orientación sexual, ¿no? Digamos, eso no digo que no exista, pero no sé, lo que dice la película es, digamos, que lo que pasa en la película le puede pasar a cualquiera, ¿no? Bueno, Natalia, te agradecemos. Ahora nosotros te vamos a sumar cuatro pares de entrada más porque vamos a sortear al final del programa de Muerte en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? No, por favor. Una pregunta. A ver, te quería hacer acá una última pregunta. Sí, dime. No, me da cosa porque voy a quedar como el malo de la entrevista que vas a putear apenas con temas, pero me están diciendo tu segundo nombre. ¿Querés que te lo digamos? No, deja. Bueno, sí, también puede ser que sea... Igual, a ver, después que uno estrena una película, el segundo nombre es lo de menos. Wikipedia se va a encargar igual, quédate tranquila. Acá encuentran un segundo apellido que es metanfetamina, ¿puede ser? No. ¿Quién? No, ese no, tampoco. Tampoco es ese. Tampoco, no. Nada que compré. Química. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por haber participado y haberte sometido al cuestionario de Sin Subtítulos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá les guste la película. Sí, por favor. Gracias. Un beso grande. Termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin Subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. Ni. Ni.